Pasaba el mediodía y la tranquilidad de los vecinos de la cancha del barrio 20 de agosto se vio interrumpida cuando disparos alertaban un acto sicarial. En el hecho fue herido un hombre que fue remitido a un puesto de salud cercano. Hay quienes aseguran que el hombre herido sería un habitante de calle que se encontraba a esa hora deambulando por los alrededores de este escenario deportivo. En otros hechos sicariales registrados en Barranca Bermeja, en la tarde del lunes fue trasladado un hombre quien resultó herido en un hecho violento ocurrido en el barrio Villarellis. Según primeras versiones, el hombre se encontraba dentro de su vivienda cuando fue impactado con disparos de arma de fuego. Hasta esta vivienda llegó la policía y trasladó al hombre hasta un centro asistencial. De estos hechos aún no hay pronunciamiento por parte de las autoridades.